Son pensamientos humanos, porque eso es lo que me han dicho a mí. Yo supongo que le pregunto a usted, que cogió a la serpiente y le habló con un ventrilo, cuando le habló con un ventrilo. ¿Tiene acuerdo? ¿Tiene acuerdo? ¿Así? ¿Tiene que preguntarle eso? El ventrilo tiene que hablar. Por supuesto. Entonces, pero la serpiente, ella habló. Porque los seres que Dios creó, les dio vida propia a cada uno. Entonces, la Biblia da testimonio, la Biblia no dice que la serpiente está siendo forzada, que está actuando inconsciente. No, dice, inconscientemente, está hablando, le dijo a Eva, Dios te ha dicho, o dice, vino bajo esa unción astuta, ¿no? Porque con astucia fue la pregunta, Dios te dijo, no coma de todo árbol, le preguntan. Dios nunca dijo eso. ¿Sí? Dios nunca dijo eso. Ahora, mire el punto. Sí, mire el punto. Cuando dice, hermano, si Eva hubiese estado caminando por acá, y hubiese escuchado al perro ladrar, no hay problema. Pero el perro le dijo, Eva, ven para decirte algo. ¿Qué pasa? El perro me está hablando. O el cerdo, ¿no? Porque cuando va hablando, dijo, ¿qué? Estoy hablando con el atas y eso es todo al final, ¿no? Sí, reaccionó. Primero normal, porque estaba tan molesto, que cuando uno está molesto, ni se da cuenta de lo que está haciendo. Pero cuando fue reaccionado, ¿qué está pasando, no? Entonces, pero la Biblia dice que la has enamorado, porque Dios le habló la boca a la serpiente. No, ya hablaba. ¿Sí? Y luego Dios hablando con la serpiente. ¿Sí? Entonces dice aquí, que una vez que la serpiente hace su logro, hace su logro, Dios desciende. Mire. Dice el verso 8. ¿Qué? Oyeron la voz de Jehová a Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y sus mujeres que escondieron de la presencia de Jehová a Dios en los árboles del huerto. Jehová a Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y respondió, oí tú vos en el huerto y tuve miedo, porque estaba de uno y me escondí. Ahora el miedo entró a ellos. Antes el hombre no fue creado para ser miedoso ni nada. Y le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová a Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Hasta ahorita nos damos cuenta que el problema fue que comieron. Yo le pregunto a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, ¿La serpiente qué? Me engañó y comí. La gente sacó su conclusión que le dio una fruta o algo. La serpiente me engañó y comí. Y comí. La engañó, la deshonró. Me engañó y comí. Ahora, ¿Qué significa en la misma Biblia ese lenguaje comer? Después del engaño, comer. ¿Sí? Porque recuerde que ella tenía su pareja. Ahora la serpiente me engañó. Hay un engaño de por medio. Y como resultado del engaño, comes. ¿No? Lo cual, en una pareja que haya un engaño es adulterio. ¿Sí? El resultado de ese engaño es adulterio. Entonces, Proverbios capítulo 30. 30, 28. 28. 28 o 20. 30, 28. 30, 28. 30, 28. Me pareció que era 20. Sí. 30, 20. 30, 20. 30, 20, ¿no? 30, 30. 30, 20. Aquí está el camino de la mujer adultera. Ha comido y se ha limpiado la boca y ha dicho, no se ha cometido mal alguna. La serpiente me engañó y comí. La adultera dice, come, limpia su boca. se da cuenta se ha comido la boca y ha dicho no he comido mal alguna una adultera, una que engaña está comprometida pero engaña es que la serpiente me engañó y comí, yo comí pues porque la serpiente me engañó, entonces en la Biblia ese lenguaje comer es adulterio por eso que el comer la doctrina errada que Jesús dijo, soy el pan verdadero el que me come allá en la vida, porque Jesús es el verdadero compañero con el que hasta deberíamos dar casados por eso el lenguaje adulterio, conocer también es la misma cosa entonces cuando dijo la serpiente me engañó y comí entonces ese lenguaje ya nos empieza a llevar que hubo entre la serpiente y la mujer pero la siguiente cosa que nos da en Génesis más datos, en Génesis 3 en Génesis 3 en Génesis 3 el versículo 14 Jehová Dios dijo a la serpiente Dios hablando con la serpiente por cuanto esto hiciste se hizo algo maldita serás entre todas las bestias mire, ahora que era la mejor de todas ahora llegaba a ser la peor de todas y entre todos los animales del campo o sea cualquiera quiere tener pues su gatito en una serpiente y quiere tener ahí al lado de tu cama entonces dice maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo no lo conecta con los retículos pero acuérdate dice sobre tu pecho andarás ¿cómo dice ahí? sobre tu vientre irás y polvo es lo que comerás todos los días de tu vida sobre tu vientre a ver aquí dice aquí y sobre tu vientre irás caminarás pues no y polvo es lo que comerás todos los días de tu vida pero ¿cómo sobre el vientre no se camina? se arrastra se arrastra o sea ahora quieres caminar será sobre tu vientre cambia, ahí cambia todo ahí fue que ya ahí perdió toda su estructura ósea cambió de forma o desapareció sí cambió de forma o sea siguió existiendo pero en otra forma exactamente por eso es que los científicos no encuentran ese eslabón para el niño no encuentran ¿sabe cuando la Biblia dice que Israel pecó? ¿y qué hizo? dice vinieron serpientes y les mordían venenosas digo Señor danos una salida ¿qué salida les dio? en una asta solo con la serpiente de bronce el bronce significa juicio divino entonces la serpiente dice enrollada en una asta si miran eso porque la serpiente como reptil es un pecado Dios juzgó el pecado de la serpiente y ese pecado al ser juzgado en que terminó en que terminó en reptil la serpiente como reptil es el pecado ya juzgado el juicio de Dios por eso serpiente de bronce el juicio de Dios lo convirtió en reptil ese pecado había sido juzgado ese pecado al ser juzgado terminó siendo la serpiente de reptil por eso levantaba la asta en la asta veían que es la serpiente en forma de reptil y de bronce significaba el juicio de Dios ha juzgado ese pecado y si el pecado está juzgado si nuestro pecado está juzgado entonces ya nos morían el veneno ya no hacía efecto en ellos se da cuenta por eso que al mirar y dijo Jesús y Jesús vino y dio la clave en San Juan capítulo 3 mire dice el versículo capítulo 3 el versículo 14 dice y como Moisés mire levantó la serpiente en el desierto ¿por qué se levantó la serpiente? ¿por qué la serpiente levantaba la serpiente de bronce? ¿qué significaba? que el juicio de Dios ha caído sobre eso y al caer el juicio de Dios lo ha convertido en reptil cuando la gente miraba y el juicio de Dios ha caído por causa del pecado entonces podían ser perdonados porque el pecado ya está juzgado y Jesús dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así el hijo del hombre así es necesario ¿qué? ¿cómo dice ahí? en el desierto así tiene que ser alzado el hijo del hombre lo levantaron a él en la cruz ¿para qué? para que el juicio de Dios caiga por causa de que él tomó nuestro pecado cuando Jesús tomó nuestro pecado fue levantado ahí en el madero y el juicio de Dios ¿sí? por eso dice él sufrió una tragedia se le dio a nuestro pecado al tomar el pecado todo el juicio de Dios se lanzó sobre Jesús por causa del pecado nuestro que estaba sobre él entonces ¿qué es en la cruz? el pecado siendo juzgado Jesús en la cruz es el pecado siendo juzgado y Jesús dice eso es como la serpiente en el asta pecado juzgado pecado juzgado el pecado al ser juzgado fue colocado a Jesús en la cruz crucificado desfigurado torturado pecado juzgado porque el juicio de Dios contra el pecado al estar en Jesús mi pecado al tomar el nuestro pecado el juicio yo lo coloco en la cruz Jesús dijo eso que sucederá es exactamente el mismo juicio que descendió allá en el Edén entonces ¿qué hizo? Moisés dijo levanta la serpiente ¿qué significaba esa serpiente en reptil? que el juicio de Dios lo ha colocado como reptil el juicio de Dios lo colocó a Jesús crucificado burlado porque antes era sobre todas las bestias y ahora serás la balita entre toda la bella y entre todos los animales del campo completamente fue degradado y así fue Jesús avergonzado públicamente desnudado por eso es que el Señor este como que dice lloraba sabiendo la forma como iba a morir no fue fácil porque dice un ser tan santo y un momento u otro toma todo el pecado de la humanidad sobre él es horrible entonces el juicio de Dios se desató contra el pecado por eso así el hijo de los hombres era levantado pero por causa del pecado porque era la serpiente como reptil por causa del pecado porque la serpiente antes que el juicio vengan era reptil hablaba la más astuta de todos los animales la más alta creación animal era cercana al ser humano era completamente por eso compartía hablaban razonaba le predicaba la palabra y le engañó lo sedujo ahora la siguiente cosa que Dios le dice a la serpiente en Génesis capítulo 3 no no vamos a ah ya ahorita vamos ahorita vamos 5 minutos en Génesis 3 en Génesis 3 dice el versículo 14 dice que Dios dijo a la serpiente por cuanto es tu sistema adites en todas las vidas del campo y sobre todo los animales del campo sobre tu pecho andarás con polvo comerás todos los días de tu vida verso 15 ¿qué le dice? y pondré en el instante de ti la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella la serpiente tiene descendencia Dios da testimonio que la serpiente es juzgada pero queda su descendencia ese porque hay por eso que no puede tener amistad con Abel la serpiente ya estaba antes cuando se juntara con Adán pues ya estaba es cierto ya estaba ya estaba por eso dice nadie puede negar que la Biblia diga que la serpiente tiene simiente tiene descendencia nadie va a negar eso aquí está claro aquí está claro y pondré en amistad entre ti y las mujeres y entre tu descendencia y la descendencia de ella de ella ¿va a regalar la descendencia de la mujer? Jesucristo si Jesucristo fue un hombre la descendencia de la serpiente también era un hombre está claro aquí no hay nada que la devuelta se da cuenta este magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón ¿cuál era? dice la magulladura o la herida que él hizo en el talón la cruz ¿cuál era la herida que Jesús hizo en la cabeza? la resurrección al resucitar Jesús le dio la muerte en la cabeza por decir el imperio de la muerte fue derrotado por la resurrección entonces que la culebra se la mata en la cabeza se le da tú le das porque hay parte del cuerpo no muere no porque hay una cabeza en la cabeza la culebra por eso mire la serpiente ha perdido su forma pero su veneno sigue ahí ah lógico el veneno sí perdió su cuerpo glorioso por eso dice lucero cuando cayó también perdió su cuerpo de gloria llegó a ser un demonio así como la serpiente en la tierra perdió su cuerpo glorioso que sobre todas las especies la más impresionante terminó siendo la más rejuvenante de todas por la maldición bueno y cuando ustedes miran a una serpiente reptil eso es pecado juzgado si entienden que el pecado ha sido juzgado entonces pueden ser salvos allá entonces ahora dice también el pecado va a ser juzgado a levantar a Jesús si miras a Jesús que fue a la cruz por tu pecado listo también puede ser sanado puede ser limpiado ¿se acuerdan con la relación a la biblia? y eso que vimos nada más como el título eso sigue por todita el resto de la vida como nos están llamando vamos allá y luego por el cabo ¡Gracias!